Todo se lo debo a él, no tiene precio lo que ya lo ve, todo se lo debo a él, yo de sus manos yo lucharé. ¡Gracias, Cielo! Hay tanta gente con necesidad, con una apariencia de felicidad. En su rostro viene una sonrisa, en su alma un vacío mortal. Viven una vida triste, como si solo se en el mundo está. ¡Gracias! ¡Gracias!